El Partido Popular se reserva el voto en este caso, habiendo tenido ya el tiempo necesario como para detener un criterio lógico y fundado con argumentos, en este caso también votaremos en contra de este expediente de modificación de crédito. Entre otras consideraciones, porque entendemos, ya lo dijimos en el año 2016 y en el año 2017 lo volvimos a reiterar cuando se hablaba y se debatía el tema de los presupuestos municipales de Linares, que nos parecía una barbaridad que, dada la situación de Linares, se gastara por parte del Ayuntamiento 60 y 70 mil euros en el 2016-2017 en un concurso de educación vial. Pues, máxime, cuando el tiempo viene a darnos la razón, más barbaridad nos parece que se gaste por parte del Ayuntamiento 155 mil euros. Más cuando no están ni presupuestados. El total del gasto de este concurso de educación vial son 312 mil euros, de ellos 155 mil aportados por el Ayuntamiento. Cuando sólo 70 mil estaban presupuestados, este desfase de 85 mil euros nos parece, cuando menos, una actuación irresponsable. Cuando menos, por parte, políticamente hablando, por parte del concejal Joaquín Robles. Hay otras consideraciones de índole a lo mejor más técnica o más jurídica que, pues, cuando menos nos llevan a llevarnos la mano a la cabeza. ¿Quién es el señor Robles para gastarse 85 mil euros que no están presupuestados sin contar con el, no digo ya con los partidos políticos que formamos parte del Ayuntamiento en la mesa de contratación correspondiente, sino con, en este caso, con una legislación que yo creo que obliga, obliga a llevar un procedimiento administrativo que en este caso no se ha llevado? ¿Quién es el señor Robles para asumir competencias que no son propias? El propio interventor, en el informe que se lleva a pleno, ya lo adelanta y lo anticipa. Se está ejerciendo por parte del Ayuntamiento una competencia que no es propia del Ayuntamiento. La educación vial, por un lado, es competencia de la Junta de Andalucía y, por otro lado, de la Administración Central, a través de la Dirección General de Tráfico y del Ministerio también que engloba el área de seguridad vial. Por tanto, el señor Robles, para hacer bien las cosas, como se tienen que hacer cuando se maneja dinero público, tenía que haber hecho una cosa muy sencilla, firmar un convenio de colaboración con estas dos administraciones que aportaran cada uno subvenciones y dinero para esta actividad, incluido el Ayuntamiento y, segundo, que existiera en ese expediente administrativo de informes de la Administración Central y de la Administración Autonómica que no existen. Y que existan también en este expediente administrativo para la adjudicación de las prestaciones de servicios que se han hecho en los contratos o los procedimientos correspondientes, que a todas luces entendemos que no se han hecho. Entonces, lógicamente, tenemos que votar en contra de este punto que se va a someter también a la consideración del Pleno… Gracias. 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 Gracias.